En gira de trabajo por el norte de la entidad, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, recorrió el vado de San Ignacio, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconstruyó para conectar las comunidades pesqueras de La Laguna, Ejido y Echeverría, el Delgadito y el Dátil, que se vieron afectadas el año pasado tras el paso del Hulacán Cake. Les reiteró su compromiso de continuar atendiendo los caminos para mejorar la conexión entre las comunidades rurales. Aquí en el vado que une San Ignacio con La Laguna, con Ejido y Echeverría, el Delgadito, el Dátil, este vado nos dio mucho problema ahora con el huracán que ahí se rompió y estuvieron trabajando aquí todas las personas que nos ayudaron, transportistas de San Ignacio, gente del Dátil, del Ejido y Echeverría, de La Laguna. Por supuesto, agradecerle a la alcaldesa el esfuerzo que hicieron. Está hoy la diputada, que también estuvieron muy al pendiente de esta situación, Terecita. Pero de manera muy particular quiero agradecerle al presidente López Obrador su disposición, pues echarnos la mano, porque esta obra la definió la SCT, nos ayudaron con el vado de los gavilanes, también allá que se nos rompió, rombo, vaya tortuga. A todas, a todos, muchas gracias. De manera especial a Raúl Cepeda, que se pasó varios días aquí junto a la gente que estuvieron trabajando. Tuvimos que contratar camiones de San Ignacio para que pudiera venir aquí a traer desde 16 kilómetros la piedra. Desde el vado de San Ignacio, dijo el gobernador, damos gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a quienes trabajaron arduamente para reparar la zona después de la lluvia del año pasado, anunciando que se continuará trabajando en el mejoramiento de los caminos de las comunidades rurales del norte de la entidad.